¡No quiero y el Instituto Mexicano del Sonido! Y dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Queda tu retrato, el lindo pañuelito brando, y el piso de tus cabellos, Carmen, y el piso de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos... Carmen, I want a Chihuahua hot dog, con mucho, mucho jalapeño. A Chihuahua hot dog, Carmen, a Chihuahua hot dog. ¡Ah! ¡I'm so hungry! Hasta las tripas me están ahorita gruñendo. Don Cheto, ya pade, I'm hungry too. Ok, hombre, siguen escuchando música perrona aquí en Islos FM, rifando en todo San Andreas, en Los Santos, y todas las lives de alrededor. You know what, Leili? There's been a lot of rubbing, a lot of stealing, and a lot of punching my wife in the face. Don't do that. ¡I'm so stressed! ¡Estoy muy estresado! ¡I'm so stressed! ¡I'm so stressed! El CFM. 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 ¡Epa! Fuiste Pachuco También te lo engañabas ¡Epa! Bailabas mambos ¡Tienes! ¡Tienes con mambos! No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había pan ¡Epa! Fuiste Pachuco También te lo engañabas ¡Epa! Bailabas mambos ¡Tienes! ¡Tienes con mambos! ¡Epa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.